ahorita lo tengo el drone a distancia de dos kilómetros lejos de mí hay unos poquitos migrantes ahí como pueden ver ahorita estamos a 500 metros de altura mire y con su porque si le quito el zoom a cambio donde le voy a hacer el zoom en ese bajo ahí fue donde pasó pero bueno hay algunos que me preguntan de que a poco no te quitan el drone o no te lo va a hacer de que pase del otro lado del muro ahí tenemos a la migra vigilando la zona antes se cruzaban también por aquí watch en por esta área un sub extremo y bajamos aquí por aquí lo tienen miren qué tal se mira les repito si estos vídeos les gusta dejen su like y comenten vamos a ver que hay más por este lado hey qué rollo camaradas sean bienvenidos en un día más para un vídeo más y en esta ocasión amigos el vídeo del día de hoy se va a tratar de lo que ya están viendo amigos de que va a ser un vídeo de puras tomas con el dron puras tomitas con el dron amigos y estoy grabando con el micrófono que compré en los ángeles cuando fui con mi mamá a un mall se llaman de j y mike espero que les guste que es saberlo y pues vamos a darle primero que nada camaradas vamos a ver acá cómo está el rollo porque acá había unos migrantes me vine para acá por estos lados y dije bueno pues voy a grabar un vídeo porque no tengo toda la tecnología el micrófono el drone tengo el programa para editar todo ya está apagado porque chingado no puedo grabar un vídeo así dije no pues vamos a darle a ver si les gusta amigos si les gusta pues denle like comenten y pues suscríbanse y ahí dejen sus dudas sus expresiones lo que ustedes quieran miren amigos aquí estamos sobrevolando lo que viene siendo la línea fronteriza entre san diego y tijuana aquí están unos migrantes antes había muchos ahorita ya no hay varios ahorita hay pocos poquitos pues a veces y pocochones pero no esa palabra no existe hay poquitos miren a ver aquí se empieza a cortar tanto la señal pero no le hace si se alcanza a enfocar miren porque se corta la señal porque yo estoy abajo y allá son cerros ahorita lo tengo el drone a distancia de dos kilómetros lejos de mí hay unos poquitos migrantes ahí como pueden ver miren por dónde se cruzarán eso si no lo tengo entendido pero ellos se cruzan a veces se pone ahí la guardia nacional también estamos a dar un recorrido más para acá hacia abajo amigos así que miren vamos a alejar tantito el zoom hay un poquito de retraso pero espero que todo esté saliendo acorde como lo pensé y si no pues es un vídeo de prueba repito de este lado ya es eeuu miren así se va mirando la cosa tenía ganas ya de hacer un vídeo de estos dije nada pues como salga no hay pedo si nadie nació perfecto verdad guachense todo lo que es el muro fronterizo hasta acá arriba saben que vamos a ir a dar una vuelta allá a donde están componiendo el muro fronterizo en donde van a ser el puente vamos para allá a ver tenemos tiempo tenemos chances todo lo que abarca la batería estamos al 90 por ciento de batería de lo que viene siendo el drone dejen en los comentarios amigos qué tal les parece este vídeo estas tomas así mientras yo lo voy a ir relatando todo eso que venga y todo el muro en la línea fronteriza miren le voy a hacer un zoom todo ese muro ya lo he caminado hasta acá miren hasta allá arriba lo he caminado chulada que me aventé una caminada pero también me costó algo bien me costó una operación la verga y lenguachense ahí estaban a ver qué chulada de atardecer allá miren que es donde se mira el sol de aquel lado ya es playas de tijuana solecito que chulada mira bueno vamos a darle por aquí y ya se debería ir viendo acá mero miren vamos a hacerlo un poquito más para arriba para que la señal agarre más bachín y guachense espero que les esté gustando el vídeo amigos tiene deここ y qué Western toda esta construcción es de la sedena tengo entendido para allá sigue todo el muro fronterizo me le hizo vesting amigos juelores que chulada que chulada y aquí ya tenemos lo que les dije miren las construcciones del muro fronterizo va a subir un poco el drone porque la señal está perdiendo un poquito ya que ahí como es un bajo la señal se pierde tengo que subir el drone a ver si me escuchan todavía porque como que se perdió la señal vamos para arriba vamos para arriba elévate dronecito elévate para que no pierdas la señal a ver vamos a recuperarla porque como que se perdió la señal ahí está estamos volando a 400 metros de altura y se sigue perdiendo la señal ahí como que la recuperamos se pierde y se recupera pero bueno muro fronterizo que les digo vamos a subir un poco más de altura un poquillo más aquello más para que tengamos buena recepción de señal hoy como que se perdió escucharon que lo que dijo que se devuelva a las casas bueno aquí lo cancelamos porque se había perdido la señal es lo bonito de esta droga amigo se pierde la señal no hay pedo se regresa a su punto de origen siempre y cuando tenga buena batería suficiente a ver a ver a ver ahí lo estoy elevando ya lo llevamos a 550 metros como yo ando por acá abajo por lo que viene siendo la zona centro y esto ya está arriba lo que viene haciendo la altura del soler pues están las montañas altas y perjudica la señal pero ahí se logra ver mire ya le damos el drone y se logra ver oigan dijo que se alcanzó la altitud máxima 500 metros le hace falta más pero no es desbloqueado todavía esa altura ahorita estamos a 500 metros de altura mire y con zoom porque si le quito el zoom se mira así miren ahí está pues les repito amigos que les parecen estos tipos de vídeos nos aventuraremos un poquito más para allá vamos aventurarnos un poquito más para allá no le hace amigo al cabo que tiene que regresar a su zona que nos estamos aventurando un poco más allá abajo vendría siendo donde me quitaron el celular hace un par de años a cambio donde le voy a hacer el zoom en ese bajo ahí fue donde pasó pero bueno si llegamos un poquito tenemos de batería 74% todavía el 34% y contando lo tenemos o dice que salga lo antes posible porque es área no autorizada bueno pues vámonos para atrás ya escucharon lo que dijo vamos por atrás vamos a revisar lo que viene siendo la zona norte amigo o por acá para la zona norte a ver y vamos a ir bajando para que se vea bien bonita la toma mire que chulada es qué chula cómo se mira todo de ese lado que les estoy enfocando allá ya es eeuu todo todo eso todo eso de este lado es méxico o tijuana baja california viene todo esto chulada la tijuanita 2 y aquel lado ya viene siendo todo lo que es el centro bueno vamos a seguirle vamos a continuar por acá abajo no está fácil no está fácil amigo es el vídeo de prueba ya cuando le agarren más la movida le voy a hacer más vídeos de estos así como el drone o hasta un en vivo puede que les haga porque me estoy informando bien de cómo hacer un en vivo mientras estoy volando el drone es algo difícil algo complejo es no creo que todo lo que hacen las personas de internet o youtubers o como les quieran llamar amigos se ve fácil pero la letra no amigos hay que tener un poco de cerebro para hacer todas estas chingaderas pero aquí andamos camaradas y con la novedad que ya me quiero ir para mi pueblo quiero grabar hoy que me estoy aproximando a otra área que está restringida bueno donde le hace estamos bajando siempre cuando y google con cuidado no hay problema amigos hay algunos que me preguntan de que a poco no te quitan el drone o no te lo van a hacer de que pase del otro lado del muro me está avisando me avisa me avisa de que no me vaya para allá bueno pues si si pasas el drone si estás corre riesgo de que te lo quiten amigo que te lo bajen pero mientras esté volando de este lado del área mexicana no hay pedo amigos estás en tu territorio y siempre y cuando no vuelen las siempre y cuando no como se dice eso no pues violen las leyes de las naves de lo que vienen siendo los drones aquí venimos bajando allá se miran algunas migras miren de que lado todo eso es el muro fronterizo y pues aquí no las navegamos miren les vengo haciendo este vídeo dije no pues hay tiempo y tengo todos los accesorios porque chingado le puedo hacer un vídeo hacia los camaradas todavía tenemos el zoom miren la vamos a quitar todo ahí está aquí venimos bajando lo que viene siendo el soler al hoy tan hoy es la gracia señor que vende tamales pero pues ahorita no queremos tomarles tengo comida en la casa pero para acá abajo están los migrantes que les digo se le escuchan un poquito así como que como ronco o así como mi nariz que acaba de sonar es que la neta está haciendo frío y se me taparon las fosas nasales aquí se pierde un poquito la señal amigo ahí están unos migrantes no sé si ustedes los vean pero ahí anda y para que vean ahí no se puede grabar ya de cerca amigo vamos a ir más para acá y está que está acá pues estamos a la altura de la colonia castillo acá lo que viene siendo esta parte esto de acá la zona norte de la zona norte de tijuana vamos a ir bajando todavía tenemos 65 por ciento de batería vamos a ir bajando a ver qué show a ver qué rollo no hombre amigos vieran cómo batallé para poner el micrófono en el control aquí del drone y no pude amigos no estuve batallando como cuatro horas amigos sin mentirles y lo último que viene haciendo pues fue poner el micrófono directo al celular y ahorita estoy grabando el audio con el celular y la pantalla del drone pues aparte no tiene el micrófono tengo que adaptar el sonido pero pues no le haces no hay pedo para la otra ya vamos a saber qué rollo miren ahí están los que les digo ahí están los migrantes hay unos cuantos y ya no hay mucho hace como dos semanas habían bastantes miren vamos a darle más para acá porque ya se está haciendo de noche y quiero alcanzar un poco la luz todavía aquí venimos miren esto es toda la vía rápida nos vamos a ir bajando un poquito a ver si encontramos a la migra de aquel lado que siempre se pone por o por estas horas siempre se pone como a las 12 a 7 de la noche y está por acá está una patrulla estará comiendo qué rollo a ver a ver, a ver, a ver quién sabe como que un reten un choque o será por el día de muertos y yo creo que por el sí por el día de muertos como ahí es un panteón y vienen a poner flores pero bueno a nosotros lo que nos interesa es el lado del muro fronterizo ya cabrón ya me estaba pasando al lado de estados unidos me lo van a chingar ahorita y adiós feliz navidad ay amigos guachense allá parece que está la migra, miren allá está la migra ah, ya la interceptamos qué rollo migra te estoy guachando vas a querer o vas a llevar tú nomás dime ahí está la migra amigos vigilando el área vigilando la zona esa de ahí, ah, si nunca se quita le digo siempre se pone a las 12 o 7 de la tarde ahí lo veo miren la migra que dio onda la que no te deja cruzar la que no te llega la que no te deja llegar a tu destino ahí está miren vamos a bajar tantito aquí y ahí tenemos a la migra vigilando la zona antes se cruzaban también por aquí guachense por esta área donde sale el agüita aquí abajo en esta área habían este pues desoldado o quebrado toda la lámina la habían desarmado y por ahí entraban pero pues ya no entran por ahí porque es un lugar muy obvio muy peligroso ahora siempre está la migra por este lado vigilando todo y pasan cuatrimotos de hecho estas llantas que tienen aquí miren guachense estas llantas que tienen aquí que están con cadenas estas que están acá a ver esas meras bueno esas llantas son para borrar todas las huellas que dejan los migrantes que cruzan las borran y pues ellos identifican las nuevas huellas guachense vámonos por este ladito y ya culminamos el video por aquel lado allá ya casi terminando el muro fronterizo con estas tomas mamalonas miren qué tal les pareció el video amigos espero que les haya gustado suscríbanse ya saben dejen su like comenten y qué chingonas toma miren se ve padre la tía juana y de aquel lado ya san diego allá está otra migra a ver vamos a ver allá hasta donde está otra migra se alcanza a ver al fondo se están prendiendo todos los focos del muro fronterizo ya simón allá está otra migra a ver vamos a ver si la guachamos me disculpen el ruidito que hace mi nariz al respirar pero la verdad si estoy muy congestionado aquí lo tenemos escondidito ahí a veces también se ponían los migrantes los que iban a pedir asilo vamos a ver si lo azorrillamos aquí al compa un zoom extremo y bajamos aquí eso por aquí bajamos pues ahí lo tienen miren que tal se mira les repito si estos videos les gustan dejen su like y comenten vamos a ver que hay más por este lado todo tranquilo por acá está la base de las chotas y la migra pues sigue acá ahí está pues camaradas espero que les haya gustado este video y les repito suscríbanse déjense like y comenten nos estamos viendo para la próxima hasta la vista dijera el Arnold Schwarzenegger ahí están las chotitas vámonos cuídense y nos estamos viendo para la próxima y nos vemos